Los libros de poemas y las fotonovelas, la neta, que hueva, que hueva, que hueva Hey que tal huevos, como están, espero que estén muy bien, el día de hoy estoy con Eminem en GTA V Honestamente, me saqué de onda cuando vi que lo podía poner en GTA V Así que lo puse en GTA V y vamos a narrar un poco la historia de Eminem Como saben, Eminem empezó en un remolque, empezó desde abajo Su familia nunca tuvo mucho dinero, su mamá lo drogaba Tragedias, tragedias, ¿no? Como siempre, muchas tragedias El día de hoy vamos a ir a visitar su verdadera casa Solo quería empezar el gameplay aquí en el remolque Para contar un poco su vida, un poco su historia Para todos aquellos que la quisieran saber y que no sabían Este es el lugar donde empezó la carrera de Eminem En GTA V al menos Lo que voy a hacer ahora es ir a su casa actual La que tiene ahora, ya que es famoso, ya que es rico Estoy llegando a la casa de Eminem en GTA V Como pueden ver, aquí tienen los coches de lujo, las camionetas Primero que nada, estas camionetas son bastante caras Tengo aquí un pelón cubriéndolas Por cualquier cosa, ¿no? Ya saben, fans locos que avientan pinches piedras Cosas así Entonces, por eso están aquí con metralletas Por si les avientan una piedra, que les regresen la piedra con un balazo en la cabeza Luego, en la entrada, tenemos a los mayordomos Este, lo personal, es mi favorito Este siempre me trae lo que le pido Se llama Juancho Digamos que esta es como la parte de afuera de la casa Para hacer carne asada, para invitar a gente Simplemente para tomar el aire El aire fresco El aire fresco desde aquí Lo que me gusta también de este lugar es la vista Puedo ver toda la ciudad Tengo dos helicópteros Cada uno vale 10 millones de dólares Pero no pasa nada Simplemente saco un disco musical y ya Ahí gano ese dinero Estos son mis mejores amigos Solo me quieren porque tengo dinero Pero está bien, son mis amigos Muy buenas personas Me quieren mucho Me quieren mucho Fuera de bromas Esta casa está genial Vamos a entrar a explorarla No la he visto ¡Bum! Estamos adentro Esto hasta parece el lobby de un hotel Más mayordomos Camareros Guardaespaldas Mucha gente aquí cuidándome Este es un bar más privado Por si no quiero estar afuera Me atienden desde aquí Y puedo estar aquí solo Ver la tele Ver los partidos Los eventos deportivos Esta es mi oficina personal Si se fijan Tengo aquí un maletín de dinero Eso es lo que yo desayuno Un maletín Me lo como entero Este es mi gimnasio personal Tengo a gente profesional Entrenando también Son mis instructores No los dejo salir No los dejo salir de aquí Seguimos subiendo En la mansión de Eminem A ver que hay aquí No se que hay aquí Se supone que deben de estar los cuartos Si aquí está el cuarto Para dormir Necesito dormir Soy una super estrella Todos me la pelan Soy mejor que ustedes Soy Eminem 2017 En lo personal Este es mi cuarto favorito Tenemos una computadora Una cama gigante Luego tenemos una tele aquí 4K En la parte de afuera Tenemos una terraza privada Desde aquí pueden ver Un poco mejor la casa Si se fijan Es muy grande Tiene tres pisos Soy Bill Gates Soy Eminem Alias Bill Gates Mucho mucho más tarde Amigos les tengo muy malas noticias Eminem acaba de perder todo su dinero La última vez que lo vieron Estaba muy bien en su casa En su mansión y todo Pero acaba de caer Las acciones de la bolsa Y perdió todo su dinero Porque lo tenía invertido El idiota en petróleo El petróleo está cayendo Perdió todo Eminem Aunque ahorita estoy ideando Un plan de rescate para él Estaba pensando Que lo mejor que podemos hacer Para que Eminem Regrese a su mansión Y a la buena vida que tenía Es volver a hacer Lo que lo hizo millonario Es rapear Vamos a empezar Con unas peleas callejeras No sé dónde vaya a conseguir A la gente Ya estoy en la ciudad Estoy buscando a alguien Para pelear Alguien que quiera rapear Wow Aquí está Este pelón quiere pelear de rap Vamos a rapear Ok Simplemente me voy a poner A bailar yo también Aquí vamos Toda la suerte del mundo Para Eminem Brilla la luna llena Brilla el sol por mi balcón Y te brilla la calva Por ser pelón Este rap es nuevo Yo te sublevo Yo te lo muevo Chúpame un huevo Hasta aquí voy a dejar este video Si quieren ver otro video Dejen su me gusta Y cuando llegue a 5000 Me gusta su otro video Suscríbete si no te has suscrito Hasta luego Adiós Adiós